You know, Costa Rebel, Peabody Combination, esto es sobre la weed, sobre, sobre la Plata Santa. Nada que te vaya a contar, cosa nuevo va a cambiar, desde el inicio mi lofty ganja. Entro en la sala de estar, tomaré las tiemblas pesadas, no he fumado pero ya estoy en la fiesta. You wanna dance, es para ti, mi chart y me pasa al cantar, please, al compartir, ya no hay brilla en la vuelta. La buena weed, abunda aquí, está bienvenida, queda mi team, día a día, ya desde hace long time. Me lo digas ya, Marihuana de estar, me lo digas ya, me lo digas ya, todo lo que gira en torno al weed. Mira en this, esta par casi lo puedo tocar, tomar tanta, me da ganas de improvisar, contestar a la vibe al cantar y con la yal, también se puede tomar. Uno nada más al llegar, otro luego para ensayar, yo tercero que ahora tengo, Blanco Lady. You wanna dance, es para ti, mi chart y me pasa al cantar, please, al compartir, ya no hay brilla en la vuelta. La buena weed, abunda aquí, está bienvenida, queda mi team, día a día, ya desde hace long time. Me lo digas ya, Marihuana de estar, me lo digas ya, me lo digas ya, todo lo que gira en torno al weed. Me like this, remix perfecta. Can't just leave, puedo escribir, can't just leave, para meditar sin, can't just leave, para irte de la titi, can't just leave, con la familia. Ya no hay límites, una verdad que es para la tienta, el escondite inglés, sabes que es cierto lo que ves, deja entonces en paz a la weed de una vez. Nada que te vaya a contar, vas a nuevo pa' cambiar, desde el inicio mi love, digan ya, entro en la sala de estar, lo maré de las nieblas, pesa, lo he fumado pero ya estoy en la fiesta. You wanna diss, es para ti, mi charki me pasa al ganja, al flip, a compartir, ya no hay brisa en la vuelta. La buena weed, abunda aquí, es la bienvenida, queda mi team, día a día, ya desde hace long time. Me love the ganga, marijuana, blessa, me love the ganga, give thanks. Todo lo que gira en torno al weed, me love the ganga, marijuana, blessa, me love the ganga, give thanks. Todo lo que gira en torno al weed, mi life is... Sí, la... Se ganga split, ganga split, ganga split, ganga split, me manda this, I wanna diss. Sí, la... Sí, la... S señala S. Geo Interrator. Arranse spots. ¿Risa... Gracias por ver el video.